Pues el padre de Marta del Castillo apunta al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, bueno, al de Andalucía. Dice que si en el caso de su hija, en el caso de Marta del Castillo, no hubieran estado implicados socialistas, pues que este asunto se habría resuelto en 2009. Antonio del Castillo califica los años del PSOE en la Junta como una suerte de cortijo que permitió a los socialistas orquestar cuanto le venía en gana durante los 40 años de la administración del PSOE en Andalucía. Circunstancia que esconde no pocas polémicas, una de ellas el caso de la desaparición de Marta del Castillo. 14 años sin esta muchacha a la que arrebataron la vida en 2009. Hoy les hablamos de la cronología de una muerte y desaparición. Era el 24 de enero del año 2009. Fue ese el último día, la última vez que se vio a Marta del Castillo y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Hoy en la huella del crimen, todas las claves del caso y las incógnitas de la mil y una versión de Miguel Carcaño está en la cárcel, pero el cuerpo de Marta no aparece. ¿Qué ocurrió en la casa de León XIII? ¿Dónde ocultaron el cuerpo? ¿Cómo murió? Todas las versiones que dio el asesino confeso de Marta del Castillo. Siempre la cuerda floja. La joven tenía 17 años cuando desapareció del barrio de Tartesos tras salir de su casa. Pese a tener al asesino entre rejas, los padres de Marta del Castillo siguen sin respirar tranquilos porque el caso aún no está resuelto. Todavía no hay rastro del cuerpo de Marta del Castillo. El teléfono de Miguel Carcaño. Hablábamos de esta noticia como la última esperanza de los padres en obtener un poco de luz sobre dónde está el cuerpo de su hija. Abríamos la semana en la huella del crimen precisamente con esta noticia que la verdad es que tenía una enorme importancia en todos los diarios. El análisis del móvil de Carcaño puede dar un giro al caso Marta del Castillo. Ha costado casi un año, pero el informe del perito ya está en manos del juzgado de instrucción número 4 de Sevilla. Y nuevos pasos en el caso de Marta del Castillo. El Tribunal Constitucional ha decidido que no se pueden seguir el rastro de las pruebas de otros teléfonos. De teléfonos de personas que estuvieron imputadas, que después fueron absueltas. Bueno, personas en cualquier caso que estuvieron en la secuencia, en el lugar del crimen. Y que al menos los padres han luchado contra viento y marea para que también se pudiera seguir el rastro de estos teléfonos móviles. Que aunque era el año 2009, naturalmente no es lo mismo que en estos días, 14 años después. Pero bueno, ya desde luego en esos teléfonos se puede contener información realmente muy relevante. En estos momentos ya, para saber dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Desestimo el recurso que promovieron los padres, el Tribunal Constitucional, para que la investigación de los datos móviles de la víctima y del autor del crimen abarcase a otras personas relacionadas. Les pongo el caso. El caso de Francisco Javier Delgado, que les recuerdo, era el hermano de Carcaño. La única persona que está en prisión. La novia de este, me refiero a Francisco Javier, María García Mendero. El amigo de Carcaño, Samuel Benítez. O el joven Francisco Javier García, conocido como el Cuco. Pero bueno, la verdad es que no ha podido ser. Y el Cuco reconoció que mintió que sí, que estuvo en el piso de León XIII, donde mataron a la muchacha. Francisco Javier García, el Cuco, lo reconoció. Mintió en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, por el que fue condenado Miguel Carcaño. Y dijo que sí, que él sí estuvo en el piso donde murió la joven. El fiscal manifiesta la necesidad de conocer por qué mintió el Cuco en el juicio de 2011. Si faltó a la verdad en todos los hechos o si elaboró su relato, perdón, en connivencia con sus padres. Entonces, lo han adivinado, 14 años después, apenas queda un mes y unos días para que se cumpla ese aniversario, ese 15 aniversario. Y hoy la huella del crimen les va a llevar por todos los recovecos de este suceso, que sin ninguna duda convulsionó a la opinión pública. Y bueno, que hoy, casi 15 años después, lo sigue haciendo con curiosidades, también que les van a llamar a ustedes poderosamente la atención. Los videntes, las videntes jugaron una baza importante en la desaparición de esta muchacha sobre este asunto. También les vamos a hablar hoy en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y hoy vamos a tratar sobre este caso desde perspectivas que seguramente ustedes no han visto y lo vamos a hacer con nuestro habitual, nuestro policía de vocación, Miguel Sánchez. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Y también con un periodista y escritor, José Luis Barceló. Hola, José Luis. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bienvenidos a los dos al estudio. A través de Skype tomaremos contacto con otros expertos a lo largo de esta noche. Bueno, la primera noticia que he querido elegir, de todas las que vamos a tratar, es, bueno, pues estas declaraciones que ha hecho Antonio del Castillo, yo creo que el padre coraje, ¿no? El sufrimiento que lleva en el cuerpo ese hombre y su mujer no puedo llegar ni a imaginarlo. El caso es que dice que la Junta de Andalucía, que era un cortijo, que ahí cada uno hacía y deshacía según le venía en gana, y llega a decir ese titular con el que yo he abierto el programa, si en la Junta de Andalucía no hubiera estado el PSOE, este asunto ya estaría resuelto hace mucho tiempo. Miguel. Bueno, vamos a ver, que era un cortijo el tema de la Junta de Andalucía, no hay duda, pero de ahí a relacionarlo con el tema de Marta del Castillo, yo creo que no tiene nada que ver. Yo entiendo perfectamente al padre, como es lógico, pero hay que analizar los hechos objetivamente. La chica a la que menciona, que se llama María, que es la pareja de Francisco Javier, del hermano de Miguel Carcaño, la imputan, en aquella época todavía se llamaba imputados, ahora se llaman investigados, y al final la suelve, la suelve la audiencia, la suelve luego el Supremo, que esa sentencia está casada, y la suelve porque no tiene nada, nada en contra de ella. Ella aparece en la escena, ya luego relataremos los hechos, pero como es lógico, no tienen absolutamente, lo único que de ella podríamos sospechar es que no oye cuando el padre de Marta del Castillo llama a la persiana y supuestamente estaba dormida, porque ella llega y luego a las dos de la mañana se acuesta, luego entramos en los hechos. Lo que sí que es cierto, que si, porque esta chica es, me parece que dice que es familia de una consejera del PSOE, la policía te digo yo a ti que no nos hubiéramos casado con nadie en este sentido, y luego hay que tener en cuenta, a Samuel le asuelven con bastante más motivos para haberle implicado, le asuelven también, y resulta que Samuel era un chico del barrio que no tenía ninguna vinculación con el PSOE. Asuelve a Francisco Javier también y no tenían ninguna relación con el PSOE. Yo entiendo al padre. Inmediatamente nos vamos con Sergio Cebolla que ya nos está esperando, pero José Luis Barceló al hilo del comentario que hace Miguel Sánchez, precisamente el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, hace estas declaraciones paralelamente a ese momento en el que el juez evita, que también vamos a hablar en profundidad sobre esta noticia, evita que se pueda investigar algunos teléfonos, como yo les he mencionado anteriormente, de algunas personas que han estado en el espacio, en el lugar donde se realizó el crimen. Es que no parece en ningún modo claro que unos chavales, como pueda ser Carcaño y el Cuco y tal, se puedan escapar de las investigaciones de la policía. Es un tema que recuerda mucho también a las niñas de Alcácer, donde también hubo vinculaciones ahí. Se habló de políticos vinculados, teorías de la conspiración, que claro, cuando un crimen, un delito no se esclarece, pues todo induce a pensar que hay alguien que lo está encubriendo. Esa es la primera. Luego hay contradicciones muy importantes entre la primera declaración y la segunda que hacen. Hay siete declaraciones muy contradictorias unas con la otra. En algunas llegan a reconocer, primero que la arrojan al Guadalquivir, luego que efectivamente que toman parte en una fiesta en la que la violan, la asesinan y hacen desaparecer el cuerpo. Y entonces, ¿por qué no aparece el cuerpo? O sea, claro, es que el cuerpo del delito es que no aparece tampoco. Entonces, hay una serie de cuestiones que son importantes. Lo del PSOE tiene razón Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, en el sentido de que, claro, yo he contado los días que el Partido Socialista ha estado mandando en Andalucía y es que ha mandado días consecutivos más tiempo que Francisco Franco. O sea, es que ha estado más días consecutivos que Franco. Yo he contado los días, desde el primero hasta el segundo, hasta el último. Yo los tengo, grosso modo, y son 40. Y son más años que Franco. O sea, es que continuados, dices, en democracia. Bueno, sí, han ganado las elecciones y están. Pero oiga, esto induce, claro, no me extraña que haya malestar en la justicia, en la judicatura, en la fiscalía, en la investigación policial, porque además deja mal parada también tanto la justicia como la policía. ¿Cómo es posible que unos chicos de este tipo y de esa caraña se puedan descabotear? Lo iremos viendo. Vamos a entrar en declaraciones, efectivamente, José Luis, a lo largo del programa. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos los contos de Tulio. Muchas gracias, como siempre, por participar en el programa. Decíamos y situábamos estas declaraciones de Antonio del Castillo paralelas a ese momento en el que el juez, bueno, pues dijo que no daba permiso para poder investigar estos teléfonos móviles, entre ellos el de la novia del hermano de Carcaño, ¿no? Sí, es bastante incomprensible que una acusada, incluso hasta la propia fiscalía de cinco años, cinco años pedían por esta chica, ¿no?, de la que la vinculan con Amparo Rubiales, la que fuera presidenta del PSOE de Sevilla y consejera de Chávez. Bueno, es curioso que el Tribunal Constitucional ha tenido que llegar a este asunto y que deniegue este tipo de pruebas, porque es incomprensible que una acusada por la fiscalía que pedía cinco años de cárcel y que fue asuelta, en aquel momento no se hubiera hecho ese tipo de estudio peritológico, ¿no?, informático, para saber verdaderamente el grado de implicación de cada una de las partes, cuando se le asuelve por falta de prueba. Era hija, abundando en los interesantes datos, Sergio, que nos estás dando, era hija de una destacada socialista andaluza, Ángela Mendero, íntima amiga de la consejera andaluza, Amparo Rubiales, y mujer importante en la sede de Sevilla, es madre de la entonces pareja de uno de los principales implicados. Creo que eran datos importantes para esa salsa que tú nos estás haciendo. Claro, claro. A ver, evidentemente hay que contextualizar que esta señora ha sido asuelta, pero las acusaciones particulares que se le deniegue una prueba de esa importancia es absolutamente inconcebible. Es absolutamente inconcebible, porque verdaderamente los derechos fundamentales están para ser protegidos y si verdaderamente no hay causa suficiente y no hay proporcionalidad, no hay idoneidad, no hay justificación, pues vale. Pero es que estaba acusada por el fiscal con cinco años de cárcel y fue asuelta por no haber prueba. Entonces, negar esa prueba yo no lo comprendo, sinceramente. Es de lo que se queja, efectivamente, Antonio del Castillo y dice, las pruebas se pueden tomar desde donde estén. Claro, entonces, claro, ¿qué puedo hacer? Cuando tú llegas, María José, cuando tú llegas a que no es comprensible por parte de una persona que lo que es acusación particular y lo que busca es la administración de justicia, que se deniegue una prueba de este calado, de este calibre, de esta importancia, lo que hace es llegar a conclusiones que, como me hubiera dicho el compañero, no se sustentan sobre una base probatoria ni una base de verdaderamente, pero al final, cuando algo es incomprensible, lo que te hace es especular. Incluso, Sergio, hay un momento en el que Antonio admite que tiene un cierto resentimiento político con este partido, ¿no? Y además dice por lo mal que le he pasado. Pues es lo que voy, es decir, si no es comprensible que se deniegue una serie de pruebas que lo que tienen como objetivo es resolver el enigma, resolver el crimen, resolver la situación y poder dar luz a un drama familiar, que es un drama colectivo al final, porque todos hemos estado pendientes de esta situación y todos en algún momento hemos hablado qué habrá pasado con esta chica. Entonces, que al final acaban especulando los ciudadanos porque no lo comprenden. Entonces, ¿quiénes son merecedores de este escarneo público? Pues aquellos que han organizado el sistema, aquellos que han influido en él, porque no olvidemos que al final el Consejo General del Poder Judicial es elegido por organizaciones políticas, que está empozoñado por la no renovación y al final todo contamina todo el sistema. Y no hablemos del Tribunal Constitucional, que es un órgano político fuera del ámbito jurisdiccional, aunque sea la última esfera de amparo constitucional, ¿no? Pero es un órgano político, que lo que hace es controlar, hace el control de constitucionalidad. Es lo último, después ya a esferas europeas, lo que es el Tribunal Europeo de Derecho Humano, ¿no? Entonces, es lógico y normal que este tipo de cuestiones a un ciudadano que ha sufrido, está sufriendo y seguirá sufriendo hasta que esto no se resuelva, llegue a ese tipo de conclusiones. Lo primero es que no podremos nunca, perdona, no podremos nunca saber si verdaderamente hubiera sido de otro modo, porque eso ya no ha ocurrido, ¿me explico? Claro, decía, y si alguna vez querido llegamos a saber la verdad. Porque eso ya no se sabe, es su opinión, es una especulación basada en su experiencia, con lo cual hay que tenerla encima de la mesa y, como decía, o las opiniones pueden ser más respetables o menos, y lo que son respetables es lo que ha vivido esta persona. Sergio Cebolla, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Estaba viendo a Miguel negar con la cabeza, estaba viendo ya inquieto a José Luis Barceló. José Luis y... Miguel, es que es policía. A mí se me parece, Miguel, que si es legítimo que cuando un tema es escabroso, no se descubre, no se investiga convenientemente, parece que hay tapadera o hay tal, la gente especule o especulemos, pensemos en algo que no explica los acontecimientos que han ocurrido, la justicia no ha sido capaz, hay distintas versiones, parece que la policía se las ha tragado, entonces al final dices, pero como estos chavales son capaces de jugar con la policía y jugar... Y es legítimo que pensemos en algo raro, ¿no? Sí, pero mira, vamos al tema de María. El primer tema es María, ¿no? Mira, María recoge a Francisco y Javier a las 23.30 horas del día, cuando ya Marta del Castillo ya había muerto y la habían sacado de casa. ¿Vale? Sí, que eso está probado. Eso está probado y son hechos probados. Son hechos probados. Sí, luego va, lleva al bar donde trabajaba Francisco y Javier y ella llega a casa a las 0.15 horas, cuando ya el cuerpo de Marta del Castillo no estaba. A las 2 y 1 minutos se acuesta y está dormida, por lo ves, hasta las 4 de la mañana, que le llama Francisco y Javier porque no tenía llaves para que le abra la puerta. Luego ya comienzan las llamadas y entonces a ella en un principio la acusan por haber colaborado para deshacerse del cadáver. Entonces la suelve porque no tienen nada. La única sospecha que puede haber es por qué no oye al padre de Marta del Castillo, que es lo que en modo alguno toda la versión la perjudica. O sea, llamar a la persiana que estaba antes de las 3 de la mañana llamando y ella supuestamente estaba dormida, pero puede ser que se quede profundamente dormida y que no escuche una llamada. Es lo único que hay contra ella. Y luego hay otra cosa que dice que limpiaron y que olía a lejía. Ella lo admite, pero tampoco tenía que haber un olor excesivo porque Marta del Castillo, si muere de un golpe, sangre excesiva no había. La recogen en una alfombra y la sacan en una silla de ruedas. Bueno, decía que la habían violado y estrangulado. Y luego, con respeto, no, no, pero esa es una versión que luego... Esa es una de las versiones que hacen para... José Luis, es que verás tú la cantidad de versiones que tenemos. Escucha, hay una versión que luego para intentar llevar el caso a un tribunal de jurado dicen que la han violado y la han estrangulado con un cable de una plancha eléctrica. Pero vamos, eso no se sostiene para nada. La primera versión que dan sobre el hecho yo creo que es la real. Yo creo, son mis opiniones. Con respecto a lo que estábamos comentando antes, lo que está claro es que si una persona ha sido asuelta, como es el caso tanto de Samuel, Francisco, Javier y María, no puede una persona que la han juzgado por ese tema, ahora no pueden decir que vamos a investigar en teléfono estas personas cuando ya han sido asueltos por un tema. El Tribunal Constitucional no es que diga que... es que no admite a trámite el recurso que han presentado porque la audiencia, tanto el juzgado como la audiencia, lo ha denegado. Pero la audiencia y el juzgado hay que tener en cuenta que no impide que se siga investigando porque dice que el hallazgo del cadáver puede seguir buscándose porque no hay fecha ni límite temporal y que permite a la policía y a cualquier particular seguir buscando el cadáver. Lo que dice que el único investigado y condenado es Miguel Carcaño y es al que se le puede rastrear el teléfono con nuevas técnicas ahora. Y hay otra cosa. Y a la propia Marta que no tenía teléfono. Que tú sabes que el juzgado que lo está investigando lleva un año y medio detrás del perito para que aporte el informe después de casi excesivo esfuerzo que ha hecho el juzgado para que el perito rinda el informe. El otro día lo tratamos. El perito no entrega. Que yo dije, no hay ningún perito que a un juzgado le diga que no entrega el juzgado el informe porque es que lo primero que él le procesa por desacato. El perito se basa en una... Bueno, lo puedes accionar si no lo entrega. No, hombre, o incluso procesarle. Vamos a hablar profundamente de estos asuntos. El perito no le entrega porque ha habido una recusación y está pendiente de la resolución sobre la recusación. Ahora la ha entregado. No ha podido hacer el informe que ya ha entregado por un fallo también. Pero la ha entregado el informe. Pero luego hablaremos del teléfono. Luego vamos a hablar de ello. Acumula las dudas también al respecto del asunto. Hay un perito para investigar el teléfono. Tampoco se consigue tener el informe un año y medio. Pero no, no, el informe lo van a tener ahora. Pero bueno, vamos a ver ahora. Luego vamos a analizar el tema del teléfono. Vamos a la cronología. Vamos a recordar cómo fueron los hechos, grosso modo, aquel 24 de enero de 2009 que comenzó muy mal. Para la familia de Marta del Castillo y pueden imaginarse, para esa joven a la cual cerraron toda su vida. El 24 de enero de 2009 fue la última vez que se vio a Marta del Castillo y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Salió de su domicilio en el que vivía con sus padres para quedar con unos amigos. Pero nunca más volvió a casa. Desde entonces el caso continúa abierto y se sigue buscando el cuerpo de la joven. La tarde de ese sábado de enero Marta había quedado con unos amigos en Sevilla. Entre ellos se encontraba Miguel Carcaño, un exnovio. De hecho, antes de abandonar la vivienda, Marta dijo a su madre que tenía que arreglar las cosas con él. Además, Marta también había comentado a sus amigas que había quedado con su antiguo novio y su padre, Antonio del Castillo, se lo encontró esa tarde cerca de su casa al cual le confirmó que se iba a reunir con la joven pero que no regresarían tarde. Esto sería un poco el punto de partida. Sí, los hechos según la sentencia porque aquí en este caso es curioso, hay dos verdades jurídicas. La sentencia del tema del mayor y la sentencia del menor. Las dos van bastante parejas pero hay algunas cosas contradictorias como el tema de horarios y demás. Pero bueno, en realidad lo que vamos a las dos verdades jurídicas es que a las cinco y media de la tarde se encuentran. Van a casa a las 19.55, a las ocho menos cuarto. Allí está Francisco Javier. No ve a Marta, según la sentencia, como hechos probados, no ve a Marta del Castillo porque pasa en la habitación de Miguel. Él se supone que entre 21 a las menos cuarto, a las nueve menos cuarto, Francisco Javier sale. Entonces se supone que entre 21 y 22.15, según la sentencia, es cuando supuestamente, bueno aquí no, podemos decir supuestamente, con un cenicero la golpea y la mata. Eso parece ser la realidad de los hechos. Luego, según sentencia, entre Miguel, el Cuco y un tercero, que no especifican, un tercero que en la sentencia del menor, tener en cuenta, que apunta a que puede ser Francisco Javier, el hermano, pero en la sentencia de Miguel, en la sentencia del mayor, casi apunta a que puede ser Samuel. Yo me inclino que pudo ser Samuel por el tema de las llamadas telefónicas, que luego si queréis analizamos. Sí, sí, por favor. Bueno, el único móvil que se permite investigar, porque es el de Miguel Carcaño, porque es el único condenado. Todos los demás que pudieran haber estado... Pero por las razones, porque la familia se pidió que se investigaran, pero ha sido el Constitucional, el que ha dicho que no se puede... No, 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 que no admite a trámite... No admite a trámite. El único, el de Carcaño. El Constitucional. El único del Carcaño, porque es el único condenado. Yo creo que antes lo he dejado claro. Sí, pero no nos entra en la cabeza. No, no. No lo entendemos. La verdad que no lo entendemos. Es una situación de este tipo que está sin estar. No lo entiendo. Pero dirías, ¿qué problema tienen los demás? Pero si ellos son inocentes, efectivamente, podrían haber entregado el teléfono voluntariamente. Que a mí puede ser que esté de acuerdo con vosotros, que no me entre tampoco. Pero lo que sí que es cierto, que la razón, yo creo que está de parte del juez que dice, oiga, los derechos fundamentales de una persona, si yo si lo ha suelto, ¿por qué tengo yo que entregar el teléfono? Después de tanto tiempo, también es verdad que el dispositivo no existirá, la cuenta a lo mejor del correo, o el teléfono no será el mismo número, tu teléfono ya no se sabe, o ya han pasado muchos años. luego cuando entramos en el tema del teléfono, intento explicar algo, porque yo no soy técnico. Estamos hablando de la Navidad del 2009, estamos hablando de hace ya muchos años, y tu teléfono no tiene que ser el mismo. No, no, hay que tener en cuenta que luego en aquella época, pero claro, me voy a adelantar con respecto a los teléfonos, en aquella época posiblemente el teléfono ya existía en la aplicación del GPS, pero posiblemente no tuvieran un teléfono, simplemente sería el teléfono donde se podían pedir la triangulación, los contactos, las entradas, las salidas, y sobre todo la intensidad de la antena que le pillaba, la intensidad, porque en aquella época los que nos mandaban cuando pedíamos un teléfono, nos mandaban... Acuérdate que en aquella época incluso variaba según la velocidad del coche. No, 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 porque el GPS, si vosotros ponéis el GPS ahora, lo que pasa es que me voy a adelantar el tema, perdona. Os vais a adelantar y no os lo voy a permitir, porque nos vamos al primer alto en el camino, porque si no ya veo que se me van a saltar de tema en tema, tanto José Luis como Miguel, pero es que el tema es tan interesante, los diferentes asuntos que llevamos, que los llevamos un poco cronológico para intentar despejar dudas, pero desde luego estoy de acuerdo que el asunto del teléfono, que además todavía no sabemos los resultados, os decía, abríamos, perdón, la huella del crimen esta semana precisamente hablando de esa entrega, después de un año del informe pericial del teléfono entre Marta y este tipo, y Miguel Carcaño. Nos vamos a hacer un alto en el camino, pero retomamos enseguida buenos consejos, pero el primero, permítanme que se lo dé yo, Colacel Antiox. Y es que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso muy natural, que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos, pero ni se muevan, que queda lo mejor, ¿eh? ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón. Pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Health. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. de la Costa del Sol. El más exclusivo de la Costa del Sol. Y aquella misma noche del 24 de enero de 2009, cuando Marta del Castillo no llegó a casa, era una chica muy formal, los padres naturalmente se asustaron y enseguida dieron la voz de alarma. Lo primero que hicieron fue llamar a Miguel Carcaño, que inmediatamente les dijo, ah sí, sí, yo he estado con ella, pero a las nueve, yo a las nueve la he dejado en casa. En este punto lo dejo para empalmar con algunas de las conversaciones que hemos mantenido a cámara cerrada, si me permiten la expresión, tanto José Luis Barceló como yo decíamos, bueno, pero naturalmente Miguel Carcaño pues deshizo del cuerpo, ¿no? Y de pronto dice Miguel, no, ¿o no? Hay alguien que se deshizo del cuerpo, hubo unas personas que intervinieron en esto, algunas han reconocido que violaron a Marta del Castillo y de alguna forma tuvo que desaparecer el cuerpo, un cuerpo que no ha aparecido, que es lo escabroso del asunto, ¿no? Porque si aparece el cuerpo del delito puede haber una investigación forense, puede haber otros informes periciales, hay unas pesquisas y unas pautas de investigación que dan pie a un resultado de una investigación que en este caso no se ha producido, porque el cuerpo de Marta del Castillo no ha aparecido todavía, ¿no? Con lo cual, ¿cómo ha muerto? Sigue siendo una incógnita, por mucho que hay una sentencia que Miguel sacaba aquí, pero realmente no se sabe por las pruebas que haya aportado el cuerpo de Marta del Castillo, porque no está, con lo cual no sabemos realmente cómo murió, si murió estrangulada, si murió envenenada, si la violaron, todo eso no existe, o sea, realmente hay unas sentencias, se sabe que hay unos sospechosos que probablemente la asesinaron, hay unos convictos que incluso han reconocido que participaron en la violación y en el asesinato, pero que como no está el cuerpo, pues no se ha podido probar, Miguel. Sí, pero vamos a ver, la verdad jurídica es la verdad jurídica, la verdad absoluta de un caso muchas veces no se sabe, ¿no? Pero aquí parece claro, el tema de la violación y el estrangulamiento, dejémoslo aparte, porque eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿vale? ¿Pero por qué, Miguel? Porque fue una estrategia para que el caso fuera llevado al jurado. Pero no lo sabemos. Bueno, bueno, no lo sabemos, pero hay bastante manifestaciones. ¿Por qué la mataron? La mataron, supuestamente, bueno, supuestamente no, según sentencia, la matan porque ahí discuten, porque el tema de parejas había dejado, me parece que se habían dejado y tal, y en un momento dado con un cenicero la golpea en la sien y la... Y van a arreglarse. Y van a arreglarse. Miguel, permíteme, creo que es importante, por si acaso alguno de nuestros telespectadores no estuviera en el inicio del programa, es importante recordar que lo hemos dicho, que la muchacha había roto con el novio, que la muchacha le había contado a su madre, a la madre de Marta del Castillo, que se iba a encontrar con él y que tenían que arreglarlo. Y, en tercer punto, es que el padre de Marta del Castillo se encuentra con Miguel Carcaño esa tarde, la tarde previa al asesinato, y efectivamente confirma lo mismo. Sí, he quedado con Marta, vamos a hablar, pero no tardaremos mucho, no llegaremos tarde. Se encuentran a las 5 y media, y a las 5 y media van los P, que se van en la moto, y entran en casa a las 19.55, a las 8. Lo del cenicero está bastante sustentado en la sentencia, porque en la cazadora, la primera versión que dice, la primera versión que es la más ajustada a la realidad, dice que se mete el cenicero en la cazadora y lo tira al río Guadalquivir. Y el cenicero en la cazadora, de las pruebas por las que le condenan a Miguel Carcaño, porque la confesión en un caso de homicidio, desaparición, no vale por sí, hay que basarlo luego en otras pruebas. La acusación concreta es porque en la cazadora que llevaba Miguel Carcaño aparece sangre de Marta del Castillo en el bolsillo donde él dijo que llevaba cenicero. Eso es una de las pruebas fundamentales para que le condenen. Aparte de que luego hay ADN en la casa de Miguel Carcaño, que por otra parte no podía decir nada porque si iba habitualmente allí tampoco era sin negativo. Era la casa del hermano de Miguel Carcaño. Era una casa que compartían a media. Si yo soy amigo tuyo y voy todos los fines de semana allí, pues lo normal es que... Lo que sí que dice la gente es que luego desaparece, hacen desaparecer Miguel Carcaño en compañía de otro, del cuco y de otro. Pero yo ahí es la duda que tengo. Yo creo que Miguel Carcaño, porque además se va a limpiar el piso para deshacerse de todas las posibles huellas que haya, y alguien de alguna manera deja el... Yo creo que en el coche, en el maletero del coche, el cuerpo y luego cae una persona sola que se deshace del cuerpo que es bastante fácil. Esa persona sí, una persona puede ser alguno de los implicados o alguno de los que ni siquiera... Pero no Miguel Carcaño. No Miguel Carcaño, que es el único condenado. ¿Qué pasa? Que si una persona sola, en un momento de jadeo, donde uno va a limpiar, el otro va... Miguel Carcaño, pero con toda la investigación policial... Con toda la investigación, vamos a los hechos que puede ocurrir en un momento dado, que luego te pongo una comparación con unas colonias de un butrón que yo descubrí. Vamos a ver, imaginemos que en idas y venidas de cuando la sacan con la silla, si la meten en el maletero de un coche, uno va a limpiar, el otro se larga para allá porque quiere tener una coartada. Si un tercero o uno de ellos, o uno de ellos, coge el coche, con ella allá adentro, va 20, 30 kilómetros, se deshace del cuerpo una persona sola, si esa persona no lo dice, jamás lo vamos a saber. Es lo mismo que yo decía el otro día del chicle. Por mucha... Teléfono móvil, que ahora vamos a entrar en el teléfono móvil, que decías que te lo explicara. El capitán de la Guardia Civil dice, si el chicle no nos dice dónde está concretamente, no lo encontramos jamás, jamás. Y este es el mismo caso. Si la persona que lo sabe, que yo mantengo que es uno solo, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, es mi teoría, no lo sepa... Y que no es Miguel Carcaño. Esa es sospechoso que tú... Y que no es Miguel Carcaño y por eso cambia de versiones, porque yo no me trago que la policía fuera bastante débil con ellos, sino quizá a lo mejor se pasaron de frenada. Y le hicieron confesar, porque a Samuel le hacen confesar de que va al piso y ve el cadáver de Marta del Castillo en el salón, cuando se sabe que nunca estuvo en el salón. Y por eso la suelven. A pesar de que confiesa que le ayuda al principio. Luego lo que pasa es que se ve con el teléfono, y luego tiene una coartada, que también la coartada, vete tú a saber, que está con unos amigos toda la mañana, pero le asuelven precisamente por eso después de haber confesado. O sea, tú date cuenta qué cantidad de cosas que hay que analizar. Estamos hablando del 2009, no había fotos en los móviles y tal, ¿no? Posiblemente sí había fotos, lo que no había era... Y ahora sí que ahí se centramos en el tema del teléfono. No, no, pero es que este aspecto, perdonadme, este aspecto es muy importante, porque hasta en este mismo programa, al inicio de la semana, los colaboradores hablaban de esto, oiga, pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué clase de policía tenemos que un don nadie, como es Miguel Carcaño, un pobre desgraciado, es capaz de tomar el pelo? Chulear y torear. Chulear y torear. La verdad es que no se pueden encontrar mejores adjetivos, Barceló. Y claro, es una de las cosas que nos hemos preguntado, porque además cada estupidez que decía el individuo, lo que nosotros entendíamos que era tomar el pelo, torear, como bien dice Barceló, a la policía, pues es que nos costaba una pasta a los españoles. No, que la he tirado en un barranco, no, que en el Guadalquivir, ya, pero todo eso cuesta un dinero. Donde tiraba el cenicero también. Oye, chaval, o sea, hasta aquí hemos llegado. El cenicero que no apareció. Pero, ¿y si no fuera él? ¿Y si Carcaño no supiera dónde? Efectivamente. ¿Y si Carcaño no tuviera ni la más remota idea de dónde está el cálaver de Marta del Castillo? Eso te cree Miguel. Pero, ¿y quién se deshace de esa prueba? Tiene que ser una persona con una vinculación con el asesino. Bueno, su madre. Claro, yo de la policía tampoco haya dado con un sospechoso. Claro, la madre, vamos. Los sospechosos están claros. Un amigo. Los sospechosos están claros. ¿Un amigo? ¿Por qué? No, 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 mira, los sospechosos, Miguel Carcaño, Samuel, que Samuel, aunque tiene coartada, a Samuel le llaman también, le llaman. Lo que no le llama es cuando él dice, porque recibe una llamada. Y se presenta, Samuel se presenta con Miguel, con Miguel a las 5 de la mañana, los dos, varían un minuto, Samuel se presenta con una amiga en casa ya cuando el hermano le llama, oye, que me están insistiendo los padres, que qué ha pasado con Marta, que vengas, que vengas. Se presentan los dos. Samuel es posible. Aquí es especular por especular porque realmente no vamos a saber lo que pasó. Y el que es inocente es inocente. Hay que tener en cuenta eso. Samuel es inocente, es inocente. Pero se presenta justamente con Miguel Carcaño. Entonces, aquí hay una serie de cosas que indican que posiblemente uno de ellos, no vamos a decir que uno de ellos, ya dije antes que en la sentencia del Cuco, en la sentencia del Tribunal de Menores, apuntan incluso que puede ser el hermano Francisco Javier, pero en la otra apuntan a un tercero, a un tercero que puede ser Samuel y puede ser otra persona. Esa otra persona, que podría no ser Samuel, imaginemos que se ha deshecho del cuerpo. No se va a poder saber jamás, a no ser que esa persona iremos con esa persona. Y Miguel Carcaño, a pesar de no deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo, Miguel, ¿quieres decir que desconoce dónde esa otra persona, qué vinculación tiene que tener para quitarle el crimen, para hacer desaparecer la prueba del crimen a una persona? Es que no me entra en la cabeza. Pensé que la han ofrecido el piso. Y no le dice dónde. Pero si la han ofrecido hasta el piso. Lo sé, el pobre padre. Y ha ido con el padre y le ha dado otra versión distinta, que fue el hermano. Ahora sí queréis, cuando entremos en las versiones, que fue el hermano el que me dio en la pelea que tenían ellos por la hipoteca del piso y la golpeó con la culata del arma. Y dice que luego la mató y que se deshacen del cadáver el hermano. Pero esa versión tampoco la creen los jueces. Tampoco la creen. Y la versión que decías tú antes, menos. La del cuca. Que el cuco que la viola, que él tenía miedo del cuco, la viola y luego él estaba de una forma temeroso del menor. Bueno, pero el móvil, salvo Miguel, salvo la ira, los celos. No, el móvil es una dimensión, yo creo. El móvil todavía tampoco está claro. Porque asesinar a una persona que no había un móvil. Es que yo no, aquí no hubo asesinato. Aquí hubo, desde mi punto de vista, un homicidio. Un homicidio. Un homicidio que en un momento... No había voluntad de matar. Sí, el homicidio es voluntad de matar, sí. Lo que no hay, cuando uno sabe que es una serie de agravantes, que es lo que distingue el asesinato de un homicidio. No, 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 que haya premeditación, alevosía, nocturnidad, eso es lo que hace que un homicidio se convierta en asesinato, que no deja de ser un homicidio agravado. Pero se ha agravado porque es un homicidio porque tiene ánimo de matarla cuando la da con el cenicero, si es que la dio con el cenicero, en fin. Cenicero que no apareció tampoco, que está en el río Guadalquivir. Pero sí que concuerda perfectamente con el bolsillo porque lo tiró. Si tiras un cenicero en el Guadalquivir no va a aparecer, por muchos geos que vayan allí agruzando. No, y el cuerpo tampoco. Y con respecto a... La primera versión es que estaba en el Guadalquivir también. Efectivamente. Pero también lo mismo no ha aparecido ya la primera versión. Yo estoy fascinada con la idea de que Miguel Carcaño no tenga ni la más remota idea de dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y por eso ha dado tantas versiones. Bueno, eso me tranquiliza porque verdaderamente me parece que la policía estaba haciendo un ridículo espantoso. Yo, para defender a mis compañeros, eh. Para defender a mis compañeros y es lo que honestamente pienso, pero yo estoy en posesión de la verdad, eh. A ver chicos, os dejo otro dato encima de la mesa. Estamos yendo y viniendo. Aquel día, aquel 24 de enero de 2009, al parecer una vecina, yo este dato no lo tenía, una vecina le de alguna manera dio como cortada, ¿no? Porque dijo que había visto a Marta del Castillo en la calle, el portal, perdón, de su casa sobre las 21.15 mientras ella sacaba unas bolsas del coche. Gracias a este testimonio, en un primer momento de desvío la investigación de Carcaño y tal y como pues explicaron algunos expertos, permitió que se deshiciese del cuerpo y tuviera tiempo para preparar una cortada. Sin embargo, a causa del testimonio pasaron unas tres semanas hasta que Carcaño fue detenido cuando la policía científica encontró restos de sangre en el bolsillo de la cacedora que llevaba puesta la noche de la desaparición, tal y como nos ha dicho nuestro Miguel Sánchez. No sé, ese es un pasaje del caso, Miguel mueve la cabeza, o sea, no estoy aportando más que tonterías. No, hombre, no, que se equivoca claramente la mujer, claramente. Se equivoca. Ahí sí que no hay ninguna duda y lo único que hace es enredar a la policía. Esto ocurre bastantes veces. Pero lo hace de buena fe. No, hombre, lo hace de buena fe, lógicamente. Esto en el mundo policial ocurre muchas veces. Hay un desaparecido que a lo mejor lleva una semana desaparecido y va así y pregunta a los vecinos y la han visto antes de ayer. Muchas veces. El único condenado que tenemos ahora es Carcaño. Es Carcaño, sí. Que son 21 años de cárcel. Mira, es más difícil explicar. Y si hay alguien, y no ha sido él, como queda aprobado en la sentencia, que ha tirado, escondido, escamoteado, cortado, incinerado el cadáver de Marta del Castillo, esa es una persona también que ha cubierto un delito importante, que probablemente tendría también una minoración de la pena de Carcaño, porque no se sabe tampoco quién realmente se le ha inculpado a él, pero tampoco queda claro quién asesinó realmente a Marta del Castillo. No, hombre, que la asesinó, quien la mató, no la asesinó. Que la mató. Que la mató. Que le quitó la vida. Que le quitó la vida fue Miguel Carcaño. Eso está probadísimo. Pero no quien se deshizo del cuerpo. No, quien se deshizo del cuerpo. Está probadísimo. La sentencia dice que Miguel Carcaño en compañía de otro. Y del cuco, ¿eh? Del cuco. En sentencia judicial. Sí. Pero si apareciera el cuerpo. Ah, bueno, si apareciera el cuerpo ya olvídate, porque no va a haber nada. Probablemente habría otra versión judicial. No, no, pero si apareciera el cuerpo. Habría otra sentencia en otro. Si apareciera el cenicero o no apareciera el cenicero y apareciera otra cosa, probablemente la versión judicial sería otra. Es más difícil, buscando alguna contradicción, el tema de la mujer esta que le ve, está claramente que se equivoca porque ya te digo que es la vecina. Es más difícil, en las sentencias no son capaces de encajar, es más difícil la versión, en un testimonio que hay de un vecino que el ascensor, en el espejo del ascensor, aunque ellos vivían en un bajo, ve a las dos de la mañana como dos individuos o meten o sacan la silla del piso de León 13. ¿Vale? La silla de ruedas donde supuestamente la sacan. Porque ahí sí que ya estaba María dentro y el vecino dice que los ve. Ahí ya es más difícil de justificar. Es la única pieza que a mí no me encaja. Esa manifestación que creo que pudo equivocarse, porque a lo mejor estaba viendo la televisión. Probablemente en la hora. En la hora, efectivamente, pudo equivocarse en la hora. Pero no es lo que vio. Pero no es lo que vio, efectivamente. No hay ningún motivo para que se invente esa versión. Efectivamente, él ve que saca algo envuelto en la silla de ruedas. Pero es que eso es bastante creíble. Y ve que son dos personas, pero que ninguna de ellas es Miguel Carcaño. Por eso yo me baso en lo que estaba diciendo antes. Pero esa versión sí que es más difícil de encajar en la sentencia. Tenemos un único condenado. El único condenado, efectivamente. Un único porque los demás... Y que no salen en ninguna de las quinielas. Bueno, no, tenemos dos condenados. Tenemos condenados, lógicamente, a Miguel Carcaño, al Cuco. 21 años, ¿no? Sí, sí, pero al Cuco le tienen condenado. El Cuco era menor, ¿no? Porque era menor en el Tribunal de Menores. Le condenan también, por encubrimiento. Lo que estamos hablando de que, en realidad, hombre, los hechos son gravísimos. Lógicamente, los padres tienen todo el derecho a seguir insistiendo y insistiendo. Pero estamos hablando de que para el resto de los implicados son delitos menores. Pues es un encubrimiento. Porque si se dejan probado que la mata con el cenicero, pues entonces es una cosa que realmente para... Incluso estarían hasta a lo mejor prescritos los delitos de encubrimiento, ¿eh? Aparte que salieron asueltos, ¿no? El tema que estábamos comentando antes... ¿Y eso en el caso de que hubiera mayor de edad un adulto que hubiese arrojado algo a adalquivir, por decir, o cualquier otra situación, lo hubiera enterrado en una cuneta, en cualquier camino, también estaría prescrito? No, 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 porque... Vamos, si... El encubrimiento. Pues no lo sé, porque ahora mismo en los plazos de prescripción de los delitos, los graves, prescribanos 20 años, depende de la prescripción del test de los delitos. Depende, en este caso no llega todavía. No lo sé exactamente, pero vamos, lo que sí que está claro es que también la prescripción, ahí se puede interrumpir la prescripción, ¿eh? Y seguramente que simplemente con un auto de un juez se interrumpe la prescripción y luego se puede iniciar. Lo que está claro es que a la policía no la impiden seguir investigando, que es lo que yo quería dejar claro, que la policía puede seguir investigando porque no ha aparecido el cuerpo. Lo único que el juez en este caso, el tribunal, primero el juez, luego la audiencia provincial y luego el tribunal constitucional que no ha admitido el trámite, lo que no permite, diga, mire usted, el teléfono de Marta del Castillo si lo hubiera tenido, hagan ustedes lo que quieran, el teléfono del condenado también, pero los otros que han salido asueltos, son libres, entonces no se puede vulnerar unos derechos fundamentales. Si ellos hubieran accedido libremente, pues se lo hubieran dado. Y estamos hablando del aparato físico, que es lo que estábamos comentando antes en el descanso. El aparato físico ahora mismo de Miguel Carcaño, que es el único que han estado haciendo el peritaje, esta empresa, es posible que haya sacado algún posicionamiento nuevo, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace ya bastantes años que a lo mejor el teléfono no tenía GPS, que es lo que realmente da los puntitos por donde va caminando una persona. En aquella época posiblemente lo único que tendríamos sería la triangulación, las posiciones, las entradas, las salidas y las horas, la intensidad de la señal, que eso permite, pero íbamos a tener una serie de, posiblemente, ahora mismo, porque los teléfonos, toda la información... Y algunos datos, Miguel, que tú sabes. Sí, sí, toda la información queda. En un móvil, el sistema binario, solamente son unos y ceros. ¿Hay luz o hay oscuridad? Eso funciona así, pero son millones y millones, entonces eso es difícil de borrar. Puede quedar ahí, y alguien experto puede sacar ahora algún posicionamiento, pero yo dudo mucho que con este sistema, con el sistema que se utilizaba, no el GPS, si hubiéramos tenido esa oportunidad, dudo mucho de que vayan a decir, oye, mira, aquí estuvo, sí puede ser que estuviera aquí posicionado o tal, pero no van a saber exactamente, para mí, yo creo que no van a sacar absolutamente nada de este informe. A lo mejor me equivoco y ojalá. Bueno, se habla de que ha habido una clonación también del teléfono. Sí, no, no, hombre, lo clonan para luego investigarlo, pero quiero decir que de la hora del análisis este, el informe este tan famoso que dicen que no entregaba el perito porque había sido cuestionado, porque había sido... Bueno, porque se había demorado también. No, porque hay gente que lo habían, de alguna manera, como era estancia de parte, pues... Que tenía intereses. No, 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 que sí, había un recurso contra ese perito que no había sido resuelto. Porque era de parte, era de parte. Había un recurso, o sea, contra ese perito. Se habían opuesto a su informe. Efectivamente, entonces mientras no se resuelva al juez, pues no le entrego. Por eso se resistía. No porque tuviera los reaños suficientes para decirle al juez, no le entrego, porque eso te digo yo a ti como policía. Que no pasa. Que no pasa, vamos. El juez le dice, traiga usted mañana el teléfono como esté. Si no tiene usted hecho el S, ¿qué ha hecho usted? Cuatro hojas. Pues las cuatro hojas me las entrega y va al día siguiente con las orejas gachas. Claro, lo que tenga, ¿no? Y si no es sanción, ¿no? Hay unas sanciones para eso. Si no le proceso y vamos. Pues el 7 de noviembre de 2022, la audiencia de Sevilla archivó la causa abierta para buscar los restos de Marta del Castillo. Segunda versión de Carcaño, la agredieron sexualmente y estrangularon con un cable. Que es esta parte que naturalmente dice nuestro colaborador Miguel Sánchez, que eso no se sostiene. El joven de 19 años solicitó declarar voluntariamente y aportó una escena diferente a la anterior. Sostuvo que entre él y el Cuco golpearon a Marta y después la violaron. Finalmente el Cuco, que era menor de edad, la asesinó estrangulándola con un cable y se deshicieron del cuerpo. Se considera que esta declaración únicamente fue una mera estrategia procesal porque al introducir el delito de agresión sexual, Carcaño consiguió no ser juzgado por un jurado popular. El caso es que esta es simplemente una introducción para decirles que ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, siete. Han sido las versiones de Miguel Carcaño. Siete. A mí se me quedan también las dudas y las lamentaciones del padre de Marta del Castillo, Antonio, apuntando al Partido Socialista. Hemos visto las resistencias que ha habido en la investigación judicial y lo que ha afirmado es que si no hubiera socialistas implicados, todo se habría resuelto. En 2009, también es mucho decir, en un asesinato que sabemos que son investigaciones largas y procesos judiciales importantes que se demoran mucho tiempo, probablemente no en el 2009 y probablemente sí en el 2014 o en el 2012 o en el 2019. Pero claro, llegar hasta el 2024 y que esté el tema todavía sin resolver y sin aparecer, pues eso es lógico que dé pie a que el padre apunte a unas resistencias en los propios estamentos de la investigación. De todas. Yo no sé si judiciales, policiales, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, no sé qué, hasta que ha cambiado el gobierno tampoco ha habido ninguna novedad, pero tampoco ha habido después porque ha cambiado el gobierno y tampoco ha habido ninguna novedad. Pero que yo entiendo al padre, o sea, yo... Si no, hombre. Porque él dice, oye, esto no puede tener otra explicación que haya una implicación del propio Partido Socialista, ¿no? Y es entendible que la entrevista que tiene con Miguel Carcaño, el padre ahora se inclina, lo habéis oído, se inclina por la última versión que es la que le mata al hermano, a consecuencia de la pelea que el otro... Perdón, de las siete declaraciones, la última es la que se cree a Antonio. Dice que es posible, yo oye, le entiendo perfectamente, que es posible que la mate el hermano con la culata de la pistola que era vigilante jurado. Entonces, él dice que se inclina por esta versión. ¿Por qué? Porque es la última que le ha contado Miguel. Bueno, Miguel, ¿tú te imaginas un vigilante jurado matando a una persona con una culata? Pues tampoco, porque lo primero que un vigilante jurado no puede tener el arma, un vigilante jurado lo primero que no puede tener el arma en casa. Un vigilante jurado no es un policía y tiene que tenerlo, dejarlo depositado en el almero en la empresa de trabajo. Pero por eso te digo que hay una serie de protocolos que tú sabes que no vas a incumplir, porque sabes los riesgos que tiene. Pero bueno, el hombre cree en esta versión, en la última versión, y luego incluso dice que él conocía dónde estaba enterrada y que la cambian de sitio. Bueno, vamos a continuar con este asunto. El único que está pagando con cáncer, Miguel Carcaño, porque se da por válida la primera versión de las siete, pero el padre de Marta del Castillo en estos momentos se decanta más por la última de las explicaciones que ha dado este hombre, que hoy en el programa pues vamos despejando dudas y nos tiene, pues la verdad es que apasionados, apasionados con la posibilidad de que efectivamente Miguel Carcaño haya contado siete historias diferentes y no haya contado la verdad y no pueda decir dónde está el cadáver de Marta del Castillo, porque él no se deshizo de ese cuerpo. Y además, quien lo hizo, que yo sigo RQR, ¿qué persona, qué vinculación tiene que tener alguien para deshacerse del crimen de otra persona? No sé, como no sea una madre que es capaz de pagar con su vida, no se me ocurre a nadie. Bien, pues ahí estamos y ahí vamos a seguir. Me vais a permitir que os dé un buen consejo, Staff Detox. Llegan fiestas y seguramente más de una noche cansada, más de una noche larga, más de una noche de fiesta con familiares, con amigos, con la pareja, con compañeros de trabajo. Bueno, pues si han terminado cansados con alguna copa de más, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar, que al final te quedas sin día como si te lo hubieras bebido. Para más información visita tu centro más cercano, visítanos en naturhaus.es. Volvemos enseguida, ni se muevan, queda el tramo final, pero anda que no tienen jundia este caso, tremendo. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. ¿Oh, no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. El pobre padre de Marta del Castillo. En su desesperación por encontrar a su hija, ha hecho de todo. Desde intentar regalarle un piso hasta ofrecerle, fíjense, a Miguel Carcaño 20 euros diarios durante el tiempo que está en prisión. Y 18.000 cuando salga a cambio de que le diga dónde está el cuerpo de su hija. Pero, ¿y si Miguel Carcaño no supiera dónde está el cuerpo? Porque él no se deshiciera del cuerpo. Estaban debatiendo José Luis Barceló y Miguel Sánchez sobre... Quizá la policía había incurrido ahí en algún resbalón, como por ejemplo, detener muy pronto a las personas implicadas o a los sospechosos. Sí, sí, eso yo creo que es algo que está encima de la mesa. La velocidad, como bien sostiene Miguel con su experiencia, pues lo lógico es esperar que la gente se relaje después de haber cometido un delito de esta magnitud tan grave. Y bueno, pues dejar que pase un tiempo. Incluso habría unos días para dejar pasar, si esto no se produce muy rápido. Porque efectivamente, como sostiene Miguel, no haya unas evidencias o se sospeche que pueda estar viva o secuestrada y tal. Y que eso exija que haya una velocidad en las detenciones, no tiene ningún sentido esa detención tan veloz, ¿no Miguel? O sea, lo lógico es dejar que la gente se relaje, hable entre ellos. Hemos comentado antes que una de las cosas que hace perder el tiempo a la policía es la declaración de la vecina. Que dice que lógicamente aquí ya te debía de ver. La vecina que dice que la vio a las 21.30. En el portal porque estaba sacando bolsas. Pero luego yo creo que efectivamente puedes tener razón una vez que pasan, porque les detienen bastante tiempo después, no sé cuántos días, pero yo creo que unos 20 días. Aproximadamente, si me dais tiempo yo encuentro exacto. Pero una vez que pasan dos semanas, yo, mi experiencia personal, no hay que precipitarse. Una vez que pasan dos semanas y tienes ya bastante hilado el tema y a los sospechosos que les detienen a los tres, déjalos. Yo creo que ahí hubo, pero claro, la presión social es muy fuerte y entonces ahí quizá hubo un poco de precipitación en las detenciones. Porque si ya tienes a los sospechosos y le pides a un juez un auto diciendo que o la autorización de un pinchazo telefónico se denomina en el agosto policial y comienzas a escuchar a ver qué pasa entre ellos. Cuando ellos están desconfiados, pues posiblemente a lo mejor hubiéramos sacado este tema, otra cosa. Pero fíjate que el padre de Marta del Castillo le ofrece a Carcaño, que es el único condenado así de forma sustantiva a 21 años de cárcel por la comisión de los delitos que se han imputado y con la sentencia judicial y tal. Con todo lo que le ofrece no consigue sacarle nada. Que dices, hombre, ya está condenado, que tiene que perder. Le podría decir, bueno, pues ya todo perdido, tal. Podría decir, pues mire, la sacamos aquí, la sacamos allá. La finca, la finca. Y probablemente eso tiene que ver con lo que tú has apuntado. Es que probablemente no lo sabe. Pues probablemente no lo sabe. Si no habría dicho, mi modesta opinión. Pues mire, yo ya no habitar a mí, me la chufla, yo lo voy a contar todo. Efectivamente, es que ahora, y es el único. Él incluso, la carta que escribe, donde narra una de las últimas versiones. La que escribe Carcaño. La que escribe Carcaño la hace poco antes de colgarse. Cuando intenta suicidarse, lo hace de una manera simulada, yo creo que porque tenía los pies en el suelo. Esa carta cuando dice, bueno, pues si intenta suicidarse, está la buena, porque se va. Pues tampoco, tampoco. ¿Por qué? Porque yo pienso, reitero lo mismo de antes. Es posible que no lo sepa. Él ha hablado ahora de que la enterraron en la finca Matalova, esta, y que luego la han sacado y la han cambiado de sitio. Precisamente el hermano lo comenta. Entonces, estamos aquí, pues una cosa muy extraña, lo que dices tú. Que como la policía, a unos chicos que eran de medio pelo, no son capaces de sacar eso. Cuando estamos acostumbrados a enfrentarnos a atracadores que lógicamente se derrumban en el primer interrogatorio. Y yo no creo que los de Sevilla sean, pero yo no creo que los de Sevilla sean peor que los de Madrid. Por supuesto que no, y la policía no es peor, porque incluso algunas veces el padre le oído decir que por qué no cogía. Ni la policía ni los elicuentes. Efectivamente no, pero que incluso al padre, yo le oído algunas veces decir, porque creo que un cuñado de la Guardia Civil, que podía haber cogido la investigación, la UCO, pero ni la UCO ni la UCA. Te digo yo que en este caso, pues hay unas dificultades que son las que estamos diciendo. Ustedes saben que hasta una docu-serie se ha realizado para Netflix sobre este asunto. Naturalmente la docu-serie no ha arrojado el más mínimo de luz. Al revés, a consecuencia ya de la impotencia, hay una entrevista en la voz de Galicia, del padre. Que si hoy nos estamos quedando gipláticos con la posibilidad de que Carcaño efectivamente no supiera dónde está el crimen, aténse los machos, si me permiten la expresión, porque en la voz de Galicia tengo una entrevista en la que Antonio del Castillo dice que a estas alturas de una película para terror, él no cree que Carcaño asesinara a su hija. Es decir... Lo que hemos dicho antes. No. Hemos dicho que no se deshizo del cuerpo y que por tanto nunca ha podido dar el lugar, el paradero, donde está el cuerpo de Marta del Castillo. Pero no hemos dicho que no lo asesinara. Pero también no. También lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Hemos dicho que la última versión, que la que cree el padre, es que la mató el hermano. El hermano, no Carcaño. No Miguel. A ver si al final nos vamos a encontrar con una situación paradójica, que es que el único condenado resulta que es inocente también. No, no, no. Solo faltaría eso. Estamos hablando. Porque entonces, claro, un tío que le echan 21 años de cárcel. Tenemos un lío. Y resulta que... Tenemos un lío hoy. Ni la mató él, ni se les hizo él del cuerpo. Esa es la última versión que dice... Y le tenemos condenado. A ver si al final... No, aclaremos la situación. A ver si Javier Urra pone un poquito de luz en todo esto. Es la versión de... Javier Urra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde Las Rozas. Pues ya ves que aquí no hay mucha luz. Y es un tema con mucha oscuridad. La verdad es que sí. María José, solo decir dos ideas. Una, desde el primer momento nos pareció que había algo oculto en el hermano. Que Carcaño ha estado salvando la cara a su hermano. Y eso es verdad. Yo he tenido la suerte de conocer al padre de Marta Castillo. Y sobre todo la suerte de conocer al abuelo. Gente que su vida quedó truncada. Creo que España también tiene derecho a saber la verdad. Porque es un tema como el de Alcácer. Que ha quedado en el imaginario colectivo. Y solo decir una cosa. A lo que estaban diciendo los contertulios. Yo que he trabajado toda la vida con menores. En la fiscalía. En centros de reforma como el de Cuenca. Los chicos suelen ser más blandos que los adultos. Pero a veces damos con algunos de una dureza. De una psicopatía. Que son como el zafiro. Absolutamente duros. Aun siendo menores. Aun siendo menores. Efectivamente. Que en principio. Es que estamos un poco hoy. Fuera de nuestro centro. Porque entre la posibilidad de que Miguel Carcaño finalmente no fuera la persona que se deshiciera del cuerpo. Y que efectivamente ha dado tantas versiones. Y no dice donde está porque no lo sabe. Que una de las cosas que yo digo querido Javier Urra. Y apelo al psicólogo. Es que claro. Eso lo tiene que hacer una persona. Con una vinculación con el asesino. De padre muy señor mío. Que se me ocurrió una madre. Claro. O un miedo incalculable. Un miedo incalculable. Que dice. Prefiero estar en la cárcel. Y salir luego en verdadera libertad. Que al revés. Que señalar a una persona. Con la que no puedo vivir tranquilamente. Aun estando libre. Y que cuando salga. Me va a perseguir. No lo sé. La verdad María José. Es que es un caso. Que no sé si se tramitó bien al inicio. Judicialmente. Policialmente. Pero que lleva a una gran confusión. Y desde luego. Carcaño es una persona. Que de una u otra manera. Está generando un dolor indeleble. Porque nadie le va a devolver la vida a esta chica. Pero está jugando con las mentiras. Con cuánto se ha gastado. Cuánto se ha abierto. Pero sobre todo. Cuántas expectativas. Cuántas esperanzas. Se le ha dado a la familia. Para luego lapidarla. Es terrible. Es una tortura emocional. Incalculable. Tortura. Tú lo has dicho. Querido Urra. Quiero. Al margen de este comentario. Quiero felicitarte. Por tu nuevo trabajo editorial. Te sigo con pasión. Ya lo sabes. Quiero felicitarte. Por este acercamiento. A la condición humana. De la que. De la que tú tanto y tanto sabes. La vida íntima. Pues así es. Muchísimas gracias María José. Si es verdad. La vida íntima siempre es mío. No. Pues sabes que. Bueno. Igual que he escrito el libro sobre. Cuando la salud mental quiebra. Pero en esta editorial en Descle. Saqué un libro que es. El ser humano es un ser espiritual. Que no es hablar de religión. Sino de espiritualidad. Y este es. La vida íntima. Porque. Solo. En la vida íntima. Carcaño sabe su verdad. Y a veces. Uno se queda. Sin saber. Cuál es la realidad. La soledad. Los miedos. Las fantasías. Las angustias. Y eso es realmente llamativo. El ser humano que es capaz de decir la verdad. Que es capaz de mentir. Que es capaz de engañar. Que es capaz de torturar. Que es capaz de ser generoso. El ser humano que es capaz de llorar. Por la familia. De Marta del Castillo. Bueno. La vida íntima. Hemos de contar todo a los demás. Este es un examen. Para profundizar. En nuestro alma. En nuestro yo. Pero siempre. María José. Pensando que lo importante son los otros. Que hay que comunicar. Que tenemos que mejorar. En lo posible. La sociedad. Y hacerlo desde los medios de comunicación. Desde el trabajo cotidiano. Desde los colegios. En fin. Estos son casos de sucesos. La gente mayoritariamente. Es gente buena. Pero hay quien tiene maldad. Pero hay quien tiene maldad. Y es verdad. Y es verdad que hay gente que es mala. El problema es que hay alguna que siendo mala. Quiere seguir siendo mala. Y eso ya es terrible. Porque la vida. Hay que tomar decisión. En favor de los demás. O no. Y la sociedad hace bien. En defenderse de estas alimañas que son humanas. Un beso muy fuerte. Enorme para ti querido Javier Urra. Un saludo. Gracias. Muy buenas noches. La verdad es que ni la docuserio ni 14 años ni nosotros naturalmente vamos a poner luz sobre esta circunstancia. Sobre dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Sin embargo hay una derivada que a José Luis en Barceló también le ha parecido muy interesante. Y que yo le pediría a Miguel Sánchez que compartiera con nosotros. Él ya saben es policía. Es un policía de vocación. Nació policía de hecho. Él nació así. Y estuvo durante un tiempo en la comisaría de Arganzuela. Para quien no conozca a Madrid. Que no tienen por qué. Naturalmente pues está a los pies del rastro de Madrid. Y allí pues se dan unas circunstancias. Vamos a decir José Luis variopintas ¿verdad? Bueno diversas ¿no? Diversas variopintas. Y en esa comisaría sucedió algo que yo quisiera pedir a Miguel que me contara. Que les contara a ustedes porque a mí en privado me lo ha contado. Bueno pues yo me vi envuelto en el tema de Marta del Castillo porque apareció una vidente en el rastro. Suele haber bastantes. Había llamado a Sevilla para dar información donde se encontraba el cuerpo de Marta del Castillo. Y en principio no la escuché. Luego fue acompañada de un policía municipal. Y bueno pues me embarqué en una serie de visitas y una serie de sesiones de videntes donde me decían supuestamente donde estaba el cuerpo de Marta del Castillo. Fui a visitar algunas, Granada concretamente, San Sebastián, filiaciones concretas, lo que no puedo darlas, de las videntes. Yo hice un informe oficial que tramité lógicamente porque el comisario me dijo que lo hiciera. Supongo que alguien con más juicio que yo a lo mejor lo paralizó y no llegó a Sevilla. Difícil encontrar a alguien con más juicio que yo. Lo cierto es que la única persona... Yo por supuesto voy a decir de antemano que no creo ni en la religión católica que es la única verdadera, como decía el otro, ¿no? El chiste. Pero que no creo nada de esto. Sí que es cierto que una persona, una de las que vi, de las que tuve una sesión con ella, que era una chica joven en un pueblo que se llama Benicassin de Alicante, no, de Castellón, de Castellón. Fui con un policía joven, comimos con su madre, nada de estas otras que tenían unas velas, otras la taza de café. Y esta chica decía que lo que veía era que no podía ver una noticia porque recreaba lo que había sucedido. Yo dije que me contara lo que había eso y me contó la escena de casa donde había ocurrido y luego cómo la llevaban en una cosa. Bueno, lo único curioso que quería decir aquí es que yo hago el informe en el 2010, los hechos habían ocurrido en el 2009, la sentencia en el 2012, para nada se menciona la última versión, esta que estábamos hablando precisamente, la de Miguel Carcaño que cuenta su padre, donde dice que interviene el hermano, ella sí que me cuenta una serie de escenas allí donde aparece un arma y la golpean con un arma en una pelea. Bueno, fruto de la casualidad, yo pienso que sí, porque yo ya digo de antemano que me gustan estos temas, lo cogí con ganas, me fui con mis días libres a hacer esta serie de visitas porque me gustaban los temas, incluso pues ante la cierta mofa de la reunión en las... Eso, pero vamos, que me consta también que otros compañeros hicieron lo mismo y han intervenido videntes como en otros muchos casos, en la nivel segura, yo podría contar bastantes temas de estos, donde los videntes se los hace caso como se hace caso a todo el mundo y se comprueba. Como si fuera un testimonio más. Un testimonio más, efectivamente, pero curioso es eso, curioso es eso. Lo de los coches también, que no hemos hablado de los coches. ¿Y qué aportó de novedad esa versión? Esa experiencia mía de eso, pues eso que la mayoría, la mayoría son fraudes y que lo único que hacen es decir cosas generales para que todo quepa. Lo único, esta chica que fue, que es la única que a mí me convenció, que a mí no me mentía porque yo iba como policía, que no me mentía, pero vamos, yo puede ser que eso lo imaginaba, pero es curioso ese detalle, nada más. Me parece súper interesante. No puedo decir otra cosa, lo que sí que tengo es el informe, donde yo filio a las personas, las pido todo tipo de antecedentes para que no son pirados y luego yo por eso hago el informe. A veces es sorprendente porque a veces sí aciertan, ¿no? Yo creo que pocas veces. Hubo un asesinato donde la víctima iba en el maletero del coche y llevaban a un evidente en el asiento de atrás y decía que lo veía, lo veía, lo veía, lo veía, que tire a la derecha, tire a la izquierda, pero nunca se le ocurrió decir, miren el maletero, mira que era fácil. Qué tremendo, bueno, me parecía un dato anecdótico y además que lo hubiera vivido en primera persona nuestro colaborador Miguel Sánchez. Pero es una anécdota de las que podría contar, pero que nada científico, ni nada... Pero muy periodístico. Pero yo sí tengo una experiencia de ese tipo acertada en ese campo de cuestiones. En ese campo, sí, 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 con videntes, con curanderos y tal, que han acertado en dolencias y en situaciones... Sí, sí, puede ser, pero los de televisión los que menos. Bueno, pues tendremos que hacer un programa especial sobre este asunto, Barceló, porque me parece de enorme importancia. Apenas nos quedan los minutos, pero yo no los quiero dejar a un lado. Vuelvo otra vez sobre las declaraciones de Carcaño. Es en 2013 cuando pega otro volantazo y cuando explica que es su hermano. Cuando inculpa a su hermano, que estábamos diciendo que era una declaración reciente entre las siete, según la documentación que tengo. Aunque el juzgado número cuatro de Sevilla, la verdad es que archiva la causa. Pero es en 2013 cuando pega este nuevo bandazo y dice que efectivamente que fue culpada a su hermano. Que es en donde estamos ahora. Cuando se vea apretado, todo apuntaba que era probablemente, iba a ser el único de los condenados y es cuando todo el círculo, el cerco se centra en él. Ahí la angustia probablemente, fíjate, para inculpar a tu hermano lo que tuvo que pasar Carcaño, para llegar a ese punto. No, probablemente él veía que iba a ser el único culpado. Por eso decía yo antes, hombre, cuidado, a ver si vamos a tener a un condenado que resulta que ni ha sido el que lo ha asesinado, ni ha sido el que ha hecho desaparecer el cadáver, ni otras muchas cosas. Hay gente que está suelta por ahí que no está ni siquiera en la investigación, Miguel. Es que esa es la realidad. Ahora, porque hay gente ahí que ha quedado suelta y que fueron investigados. Pero es que probablemente hay otros que han tenido que ver esos oscuros que no se les veía. No se sabía quiénes eran. La propia sentencia, la propia sentencia dice en compañía de otros que no han identificado. En compañía de otros que no son los absueltos probablemente, que no son los absueltos. No, hay otro que dice que no se sabe quién es, pero que se deshicieron del cadáver. Ponen cubrimiento, pero los hechos esenciales de la muerte de Marta del Castillo yo creo que nadie lo duda. De todas maneras, esta última versión que dice es, apunta primero que es el hermano, pero luego la última del todo, donde dice que la han cambiado y cuando dice y reafirma que ha sido el hermano como consecuencia del tema de la hipoteca, que tenían un problema, es bastante posterior. Entre ellos. Es bastante posterior. La discusión sobre dinero no lo sé, pero desde luego la declaración, la primera vez que inculpa a su hermano Carcaño es en el año 2013. Otra cosa es que después se den más datos y efectivamente aparca esta idea de la hipoteca que habían discutido entre los dos. La versión que le da el padre es muy posterior, yo creo que del 18-19. Sí, sí, esto es así. Cuando él acusa a su hermano o le mete en el jaleo de este homicidio, ya había recaído sobre él la condena, porque la condena es el 2012. Y estaba con los demás absueltos, o sea, la angustia, probablemente él es consciente de otras muchas cosas que no ha contado. Pero el hermano es el que mejor guardada tiene, porque el hermano está en un bar hasta las cuatro de la mañana, luego se va a tomar una copa. Los tickets de la caja le avalan. Lo único que hay un taxista que dice que le reconoce que va a las dos de la mañana, que es otra de las pegas que él tenía, pero que desestima el tema porque dice que le reconoce por la voz. Pero según todos los testigos, él estuvo, trabajaba en un bar y luego se fue a tomar una copa. Y llega a las cuatro de la mañana a casa. De hecho, la suelven, la suelven. No tienen nada contra él, ni contra María, ni contra Samuel. Y entonces, ¿por qué solo no apunta? No, no, y luego apuntan tanto una sentencia como otra, apuntan a un tercero que ayudan al Cuco y a Miguel a deshacerse del cadáver, lo que tampoco especifican qué tarea cada uno hizo, que es lo que yo digo, que en el momento de uno va a limpiar el otro, alguien lo puede dejar en un coche. Que es una que modestamente pongo ahí encima de la mesa, porque yo pienso eso, como consecuencia que contaba el tema este de las colonias. Y yo tuve un butrón donde detuvimos a todo el grupo de butroneros y por mucho que apretábamos, entendiendo el apretar, pues legalmente, con interrogaciones. ¿Qué pasa? Que hasta que uno que lo había metido en un trastero por Valdemorillo, como lo había metido uno solo, nadie sabía dónde estaban las colonias. Hasta que, bueno, vamos a seguir al cabecilla. O sea, si el cabecilla no dice en qué cuarto trastero está, ya podríamos haber hecho... A mí siempre, Miguel, me va a quedar la duda de que yo, vamos, soy de la opinión y supongo que esto todavía habrá parte de investigación que saldrá a la luz en meses o en años, los absueltos no son ni los que se deshicieron del cadáver, ni los que tomaron parte en el crimen, como ya dice la sentencia. O sea, entonces hay otras personas que ni siquiera han sido investigadas. No, 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 pero yo no creo en conspiraciones. No, pero hay otras personas que no están ni siquiera en la decisión. Sí, porque Samuel estaba con un grupo de amigos... Y no es carcaño. Samuel estaba con un grupo de amigos, esa tarde, hay una llamada al Cuco, él llama al Cuco, Miguel, y entonces está claro que quién iba a haber ido también. Pues posiblemente Samuel. Otra cosa es que no se lo prueben, porque él tenía una cuartada. Pero que el hecho de que ocurre en casa yo creo que está bastante claro. Yo para mí, para mí, yo digo que es una opinión, además es que él lo avala la sentencia. Y luego el tema de, en la segunda parte, deshacerse del cadáver es donde yo digo que es muy fácil, porque es muy... yo ahora mismo, si no estoy acostumbrado a esto, yo no sé cuándo me ha puesto el micrófono. Nos tenemos que ir, y no sabéis lo que lo lamento, porque yo, permítame la expresión, estoy pegada a este programa. Gracias por permitirme este jueguecillo. Muchísimas gracias, fabuloso José Luis Barceló. Gracias. La primera, pero no la última, ¿eh? No, bueno. Te lo ruego. Si Dios quiere. Y Miguel lo permite. Y Miguel Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, mañana más, pero antes de marcharnos, les tengo que dar una buena recomendación. Llegan días de fiesta. Venga, vámonos al corazón de la Costa del Sol. Les quiero llevar a un lugar mágico, al Hotel Las Dunas. Está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Hilton Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos. Gracias por ver el video.